hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar de las palabras de fran todos sobre russell y hamilton dice que ya ve más fuerte a georras el para la próxima temporada que cree que el campeonato va a estar entre el écter verstappen y rassel vamos a estar detallando qué tan real son estas palabras del director de la escudería alfa tauri habló un poquito de nick de bris de la llegada vamos a detallar algunas cosas también extra de la máxima categoría pero antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activar la campanita nos metemos con el tema de mercedes de georras el de louis hamilton como dijo ya es más fuerte que hamilton fueron las palabras de fran tos del director de la escudería de faenza el austríaco cree que entre los dos británicos el joven estará por delante en 2023 y se toma un poquito revancha de lo que dijo louis o lo que confirmó louis en 2020 cuando dijo no saber quién era fran tos no un poquito de salseo también por parte del director de la escudería alfa tauri devolviéndoselo al siete veces campeón del mundo bueno en cuanto a esto dejando de lado el tema de la relación que no es buena entre los dos me parece que no es tan acertado no si bien esta temporada creo que fue un poquito más confusa de lo que realmente se vio o hay más cosas para analizar de lo que realmente se vio entre la batalla de louis hamilton y georras el si bien georras el ganó una carrera hizo una pole y terminó por delante en el campeonato que louis hamilton en cuanto a los resultados me parecen que no reflejan la realidad dentro del equipo ya lo hemos detallado sin desmerecer a georras el incluso yo lo coloqué arriba de hamilton en cuanto al general de la temporada que me pareció que hizo una mejor temporada pero en cuanto a esto también recordemos que hamilton y mercedes trabajan de forma muy diferenciada al principio de temporada no desarrollando el monoplaza probando setups realmente que no sabían si van a funcionar o no y ahí fue donde aprovechó georras en la primera parte de la temporada para hacer esa diferencia en el campeonato que se acortó en la segunda parte de la temporada llegando a esa victoria obviamente en brasil y logrando esa pole también en hungría pero en la segunda parte en cuanto a ritmo puro en cuanto a rendimiento a mí me pareció que louis hamilton lo superó a joe russell no por mucho pero tuvimos carreras como la de sunboard en la cual estaba por encima y el error en estrategia del equipo mercedes terminó por detrás lo que pasó en bélgica no con el incidente que ahí sí fue culpa de louis hamilton en monza terminó por detrás porque penalizó pero después en ostin estuvo cerca de ganar en méxico lo erraron con la estrategia si bien terminó segundo en brasil recordemos que también ese impacto con verstappen lo obligó a remontar lo obligó a correr con un coche dañado bueno sin desmerecer realmente lo de joe russell que me parece que hizo una gran temporada pero a qué voy con todo esto y comparando un poquito la segunda mitad de la temporada de joe russell con la de louis hamilton que no me parece que sea más fuerte de hamilton y que sea el piloto que va a batallar en 2023 dejando louis hamilton de lado a mí me parece que los dos tienen una muy buena chance me parece que el equipo mercedes en cuanto a rendimiento general tiene una dupla que puede ser la mejor de la fórmula 1 muy pareja con la que tiene ferrari pareja con la que tiene red bull los tres equipos de punta tienen una gran gran pareja de pilotos obviamente pero en cuanto a esto habló un poquito frantos que ya lo vamos a detallar quiero también que me dejes tu opinión sobre qué te parece quién crees que va a ser la punta de lanza del equipo mercedes o si va a haber alguna punta lanza en el 2023 en teoría por todos los resultados y por los palmares debería ser louis hamilton ya veremos si el equipo mercedes tiene un monoplaza para pelear la punta si hay órdenes de equipo como se vieron en el equipo red bull en cuanto al resto del tema habló un poquito también de nick de bris de la actualidad de que llega su primer temporada con el equipo alfa tauri que están muy confiados que realmente va a ser algunos test también extra con los neumáticos pirelli para ir adaptándose sobre todo a el equipo porque va a ser con un monoplaza antiguo no va a ser con el monoplaza de los actuales sino que también va a ser para tratar de trabajar más con el equipo rumbo a los test de baren que van a ser a finales de febrero obviamente así que sin duda están contentos con la llegada de nick de bris creen que tiene el potencial también para marcar la pauta en 2023 así que en cuanto a todo esto en cuanto al tema de mercedes en cuanto al tema de bris habló un poquito frantos y dijo lo siguiente la superioridad que han mostrado max y red bull este año ha sido bastante rara la próxima temporada espero una batalla tres banda entre él leclerc y russell que ya es más fuerte que hamilton la sanción de la fia de reducción de horas de túnel de viento tendrá un impacto negativo en red bull aunque cuenten con algunos de los mejores ingenieros del mundo igualmente confío en que vuelvan a luchar por el título del año que viene siempre que nuestro coche funcione espero mucho de nick su test en abu dhabi fue muy bueno y lo preparamos bien para su temporada de debut tenemos dos pruebas de neumático más previstas con pirelli y otro test privado antes de ir a baren eso significa que habrá recorrido casi cuatro mil kilómetros con un fórmula 1 por lo que debería estar listo para la primera carrera palabras de frantos bueno aclarando a quien ve él como candidato para la próxima temporada verstappen leclerc y russell descartó a los compañeros de equipo en cuanto al tema de el futuro de red bull habló del impacto que va a tener no esa sanción del equipo de milton keynes que recibió por parte la fia por superar el límite de costos en 2021 y cree que eso puede hacer que se dé una batalla bastante pareja en la punta de el campeonato de fórmula 1 en cuanto al futuro ya habló no nick de bris que llega que realmente va a tener muchos kilómetros muy importante para conocer el equipo para conocer cómo trabajan y para llegar de la mejor manera a los test de pretemporada en baren a finales de febrero y recordemos no que ya hemos hecho un análisis sobre el futuro de su novedad sobre lo que puede pasar con la llegada de nick de bris que realmente puede estar en riesgo el futuro del piloto japonés así que sin dudas es una temporada muy importante para el equipo al factor y que va a tratar de volver a donde terminó en 2021 no hay fuerte en la zona media bueno fue un año muy complicado con esta nueva era de la fórmula 1 y veremos qué pueden hacer para la próxima temporada cierro con este tema y me va a hablar un poquito de cambios de la fia ya que estudia modificar las zonas de drs para 2023 así como lo escucharon habló un poquito nicolas tombasis de esto que ya lo vamos a estar detallando pero cree que con los coches de 2023 se podrán seguir aún mejor unos a otros incluso un poquito mejor que en 2022 con los pequeños cambios que han hecho bueno hemos detallado ya que en algunos circuitos me parece que sobró zona de drs dando un ejemplo bélgica no que se pasaban a mitad de la recta sin dudas por ahí hay otros circuitos que se pueden modificar también el objetivo obviamente es evitar que los monoplasas se pasen a mitad la recta y que no sea tanta la desventaja para el coche que va adelante siempre lo he recalcado para mí silverstone es perfecto como se ve no como el drs te permite alcanzar al coche delante pero no te hace o de no te genera el adelantamiento por sí solo no te da la ayuda te hace empujoncito que necesitas pero también le permite al coche delante defenderse y fue algo que nos dio un gran espectáculo en silverstone esta temporada la nueva generación de coches obviamente que se estrenó con éxito si bien se podían seguir más de cerca por ahí hubo más batallas hubo más adelantamientos también que en la temporada anteriores pero en cuanto a esto van a seguir evolucionando y ya veremos para 2023 como afecta lo que realmente podría obligar a la fia a reducir esas zonas de drs y algo que están analizando por parte de justamente el ente regulador de la máxima categoría el objetivo obviamente es mejorar las luchas y ya dijimos que no que los adelantamientos no sean tan fáciles y que no llegues a estar dentro de un segundo apretas el drs y abrís el ailerón trasero y ya está ya lo superaste bueno eso es lo que quieren evitar por parte de la fia así que tombasis dijo no que en algunas carreras quizás debamos reducir la zona de drs no en todas están aclarando que en algunos circuitos no quieren que los adelantamientos sean inevitables o realmente sencillos quieren que siga habiendo luchas en la pista si suceden demasiado rápido o si ves un coche acercarse y pasar fácil es peor queremos una batalla intensa necesitamos encontrar el equilibrio adecuado y de eso se trata de la última frase que dijo tombasis no de encontrar el equilibrio adecuado hay algunos circuitos como ya lo aclaré en los cuales está perfecto no hay que retocar cosas me parece que hay otros que si hay que retocar cosas como ya he dado el ejemplo de spa francor jam circuito en el cual el drs fue un abuso esta temporada 2022 de fórmula 1 y que sin duda yo creo que va a ser uno de los circuitos que se va a modificar de cara a la próxima temporada cierro con esto y por último para detallar me va a hablar un poquito de sunboard ya que se supone estos días que renovó el circuito de países bajos con la máxima categoría renovó hasta 2025 la cita de la casa de verstappen está asegurada para los próximos tres años y también va a ser con otro piloto más como va a ser nick de bris del cual ya hablamos un poquito que también va a ser piloto local la próxima temporada entonces es un circuito que si bien no me parece que sea por ahí el mejor circuito para la fórmula 1 se intentó recordemos esta temporada ya que hablamos un poquito del drs extender la zona de drs toda esa curva peraltada pero tampoco es que modificó mucho en cuanto a la batalla en pista sin duda es un circuito como lo que por ahí es muy angosto los monoplazas de fórmula 1 son gigante hoy en día y me parece que es un circuito que le queda chico obviamente no por la forma y por lo angosto que es el trazado pero sabemos lo importante que es para la fórmula 1 el tema de o lo que es hoy en día países bajos para la fórmula 1 con max verstappen obviamente no en el nivel que está en el momento de la carrera que está obviamente la renovación llega y está justificado esto por parte del país también ya que según un comunicado de la fórmula 1 el estudio dictaminó que el gran premio de países bajos en 2021 contribuyó a que sunboard y la región de ánsterdam hubiese un gasto extra de 65 millones de euros en cuanto a todo este tema de turismo de lo que mueve la fórmula 1 bueno realmente le vino muy bien a esa región económicamente y sin dudas le viene bien y es lo que se espera que siga llegando en los próximos años bueno tenemos circuito de sunboard y gran premio de países bajos por temporadas hacia adelante y si sigue todo esto con max verstappen y red bull seguramente vuelvan a renovar cierro con este vídeo dejame en los comentarios qué opinas de todo lo que analizamos suscribirte al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor por planet adiós